Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver, os voy a hacer como hace dos semanas, o tres, yo no sé ni cuándo vivo, con este rollo del confinamiento. Os voy a explicar la canción que os he puesto. Es la canción de la banda sonora de la introducción de Juego del Trono, me imagino, que es una serie no apta para niños de vuestra edad, que no la habréis visto, pero os sonará seguramente la melodía porque se puso bastante de moda. Es una versión bastante reducida, relativamente facilita de tocar, lo único que tiene un poquito es la velocidad, pero como se repite la misma frase muchas veces, excepto al final que cambia un poquito y tal, como se repite muchas veces, bueno, pues tenéis tiempo de practicarla y sabéis que podéis, en los ajustes de YouTube, podéis ponerlo un poquito más despacito, a 0.75 o incluso 0.5, 0.5 a lo mejor es muy muy lento y podéis verlo. La partitura es un poquito interactiva, al principio puede parecer un poco confusa, pero la verdad que está bastante bien. No le echéis mucha cuenta a las notas que ponen arriba, que pone uno a Re menor, D menor, no sé qué, esos son acordes, esos son cosas que a ustedes tampoco os interesan de momento. Bueno, os lo voy a tocar, simplemente os voy a explicar una nota nueva que vamos a tocar, que es esta nota de aquí. Esta nota de aquí es el Si bemol. ¿Os acordáis? El Si es este, este es el Si bemol. Fijaros, el Si es este y el Si bemol es este. ¿Vale? Es una postura relativamente fácil de poner, no tiene mucho secreto. ¿Vale? Paso a tocar el Juego de Tronos. Lo pongo, tiene una pequeña introducción. ¿Vale? Paso a tocar el Juego de Tronos. Lo pongo, tiene una pequeña introducción. ¿Vale? Paso a tocar el Juego de Tronos. Lo pongo, tiene una pequeña introducción. ¿Vale? Paso a tocar el Juego de Tronos. Lo pongo, tiene una pequeña introducción. ¿Vale? Paso a tocar el Juego de Tronos. Lo pongo, tiene una pequeña introducción. ¿Vale? Paso a tocar el Juego de Tronos. Lo pongo, tiene una pequeñaatesa. Lo pongo, tiene una pequeña, pequeña, pequeña. El Ré agudo. ¿Vale? Paso a tocar el Juego de Tronos. Lo pongo, tiene una pequeña apresión. Si os habéis dado cuenta de algunas notas, incluso a mí me rozan, yo acabo de aprendérmela como el que dice, con lo cual es normal que algunas notas rocen un poquillo. Fijaos que la dificultad de esta nota, que no es tanto, además cuando tocamos el Si bemol, después pasamos al Fa, que simplemente hay que cerrar este agujerito, y ya hacemos... Bueno, pues nada, en las instrucciones os he puesto de la tarea que tenéis para esta semana. Habréis visto que aparte hay un vídeo, me imagino que lo conocéis, del youtuber Jaime Altozano, explicando que es un canon sobre el canon de Pachelbel, un canon bastante famoso que lo conoceréis casi todos, seguramente os sonará seguramente al oído. Es para que conozcáis lo que es un canon, porque la semana que viene vamos a empezar, entre los alumnos de quinto y de sexto, vamos a aprendernos las voces distintas de un canon para... Bueno, las voces distintas, sí, la voz de un canon para cuando volvamos a vernos, ojalá muy pronto, podamos tocar las dos clases juntas. Así que nada, que os vaya bien y buena semana. ¡Gracias!